No, 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 no puede ser esto posible No, 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 Kevin No, 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 no puede ser esto posible No, no, Kevin El puto censor Kevin, que lastima no tener micro, tío, para hablar contigo Vamos a echar esta privadita Me interrumpiste un momento hermoso Porros Vamos a echar esta partidita Y después jugo una privadita con Kevin, ¿vale? que se suscribió mucho tiempo y nunca ha jugado con él. Sí, sí, boludo, te estoy diciendo. ¡Es él, te estoy diciendo, boludo! ¡Es él! Si querés, boludo, te mando un video en la misma griga, boludo. Joder, hermano. Chicos, tenés que ver a Aguacate haciendo un TikTok. Es una verdadera obra de arte. No me lo pudo, creo, me lo he encontrado. Vale, 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 venga, vamos, 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 vamos. Quédate tranquilo que yo lo tengo a griga. Así que imagínate la atención. No me lo pudo, creo, tío. El chavo nos va a... Lo se va a matar una vez, pero me muero. Voy a ganar esta puta partida, chicos. Voy a hacerme una kill, tío. Es que bestia, es muy bestia. Es muy bestia. Bueno, tío, yo la primera vez que le encontré me petaba el corazón. No pude ni jugar el himno para uno bien. Por eso, es muy bestia. Se aplausos en las manos, tío. Es una persona, ¿entendés qué? Ya, ya. ¡Uh! Casi me peta el corazón jugando, tío. Es que no puedo dejar este juego, chicos. Me encontrarse a gente que diga estas cosas, de verdad, a mí me encanta. ¡Buah! No, no, tengo que llegar Tengo que llegar el primero Tengo que sacar ventaja, chicos Estoy medio desentrenado, ¿eh? No, y sí, te estoy diciendo, boludo Es la única persona que juega Juego de armas hasta ahora Es el de verdad, hombre, que está en directo Nah, es el de verdad, boludo Mirá cómo juega, revés No se creen No se creen que estoy en directo ahora Cuando se metan y vean que estoy en directo Pues sí que es verdad Y ahora es cuando voy a sacar ventaja Y me voy a hacer una killcam a cross the map Se van a cagar patas abajo No, es muy bestia Es muy bestia Ok Voy, voy, voy ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no! Se va a parar el mando Se va a parar el mando ¡Re puto! Es muy bestia, boludo Jezón es muy bestia Jezón es muy bestia, dicen por aquí ¿Eh? ¡Oh, la última la hace a cross the map La última va a ser un pedazo de a cross the map, chicos De eso no lo dudéis Me encantaría ver una super reacción Mira, 130 baja en dos segundos, boludo ¿Pero en un segundo de qué? Si... A Franco le puedes ganar Pero a Balístico Anda a quererle ganar, boludo No le ganas ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bueno soy! Estoy flasheando, boludo 130 baja Es imposible ganarle a Balístico ¡Qué bien, Jezón! A ver, quiero jugarle uno para uno A ver si es que me invito, tío Voy a ser feliz Te va a ir como el culo, fíjate ¡Uf! El Jezón el ama El Jezón el asalado Yo no sé cómo estoy sacando tanta ventaja, eh De verdad Yo estoy frío Va a ser más emocionante ¡Molete, Jezón! ¡Molete! ¡Ay! ¡Qué cabrón! Vale, me quedan dos bajitas, chicos Dos bajitas y killcam, lo puedo hacer Sé que puedo Uf, lo tengo ahí, lo tengo ahí Estaría muy, muy fresco hacer una killcam ¿Cuántas veces lo habré matado? Dos veces nomás Boludo, a mí me va para el culo ¡Oh! No me dejan, putos No, no se puede, boludo Es muy bestia No, cabrones Tenéis piedad vosotros, por favor El que acabe la partida sin hacer killcam Al que le enganche Al que le enganche la... ¿Cómo se dice? La flecha Cagó, eh ¡Ojo! Ah, pero ya Ya me cagó la flecha ¡Ya está! ¿Viste? ¿Viste el todo? Killcam, killcam, killcam Son muy boludos Me va a matar a mí, boludo Es obvio Me va a matar a mí Es muy hijo de puta Me va a matar a mí, lo sé Estoy seguro, me va a matar a mí ¿Qué haces? ¿Apócate? Mirálo, mirálo, mirálo Tirando, tirando balístico tal aéreo ¡No! ¡No, qué jodos! ¡Puta, policía! El Conexión, boludo Vamos a quedar a alguien, chicos ¡Qué lástima! ¡Oh! Le he dado Le he dado la conexión, chicos ¡No! ¡Lo tenemos! Ahí estáis aquí el cabrón de Raúl Vamos a ver, vamos a ver Ok Ok, a ver ¿Qué dice? ¡No! ¡Sí, eso lo vieron locos, pues! ¡Alto! ¡Lo vieron locos! ¿Es él o no es él? Me fue uno para uno Ahí lo tenéis, chicos La demostración de que era yo No puedo demostrarlo de otra forma Era la única Uno para uno ¡Sí! ¡Por fin uno para uno! ¡Vamos! ¡Me quiero morir! Me voy a poner a encerrar acá En serio Me voy a poner a encerrar acá Tengo miedo Tengo un miedo Ah, qué bien Estoy muy desentrenado No sé jugar ya está Ah, pues un chaludito, tío Sí, sí que he visto una persona que Se estaba... No, no, no Siempre estamos Es que siempre estamos No voy a ir por ahí porque sé que me vas a pillar la razón No voy a ir por ahí porque sé que me vas a pillar la razón No voy a ir por ahí porque sé que me vas a pillar la razón He visto una persona que se estaba cambiando de nombre Pero como no sabía cuál era tu nombre real No te podía invitar He invitado solamente a uno El otro no sabía quién era ¡Uy! ¡Ay, qué susto! Yo creía que me lo tenía en el pie Tenía la tortuga Uy, me está tocando el pie Vale, Kevin Voy a intentar darte todo lo que pueda No, 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 no Encima lo peor de todo es que voy a un palo Porque no es el caso de que esté perdiendo Ya sé que voy a perder porque sos el mejor Pero... El tema es que soy argentino por eso No Está en pausa para que no consuma Pero dale si quieres al play Lo que me está queriendo decir, Kevin En fin, es que al estar jugando con una persona argentina Pues la conexión evidentemente para ellos es mucho peor Pues seguramente sea más fácil que yo le pueda ganar Que me gane él a mí Él irá un poquito más lagado ¡Uf, uf, uf, uf! Pero bueno, por lo menos, mira Jugamos con una persona que le hace mucha ilusión Y que le sospito de hace tiempo ¿Cuántos cafés tenemos aquí? Te quiero matar por lo menos una vez, ¿sabes? Madre mía, creo que te lo hacemos Saludame, perro William Sánchez Saludito, William ¡Guau! ¡Guau, William, imagina! ¡Qué bien, qué bien! Ahí lo tienes, esa bajita que querías, tío ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo ha sido eso? Así que, así, William ¿Cómo ha sido eso? Esto ha sido muy raro No ve la colita Ok Vamos a intentar acabar la partida hasta lo más rápido que podamos ¿Vale? Vamos a ver si tenemos otra partida por ahí para echar Con alguien que tenga buena conexión Y si no, pues nada, acabaremos ya el directo y nos iremos a jugar en Twitch Que coño, lo vamos a acabar igualmente Y nos vamos a Twitch y seguimos jugando allí, ¿vale? Y nada, ya sabéis A todo el mundo No, no, macho No, 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 no puedo, no puedo, no puedo A todo el mundo que se suscribe Me siento muy nervioso No es que esté jugando con uno de mis amigos Estoy jugando con el más grande, prácticamente A todo el mundo que se suscriba en Twitch ya sabéis que le agrego Y me puedo echar un no pa' uno con él por aquí, ¿vale? Nada, si queréis seguir viéndome jugando Black Ops 2 Intentando buscar a suscriptores y demás Pues ahora os pongo por ahí el link Y me seguís Saluda a David Un saludito a David, te quiero, tío Eres un grande Jesús Jesús, tú también eres un grande Que lo sepas, tío Jesús Sí, sí, sí Jesús es querida Y Mauricio, saludos de Colombia ¿Qué pasa? Un saludo para Colombia Para todos los colombianos que hay por aquí Viéndome con el directo Si son los grandes, chicos Alguien quiere una partida Pero chicos, recordad que Si queréis una partida Tenéis que suscribiros en el canal de Twitch Qué bien, chicos Muy bien Estáis escuchando a Wokate, es sabia, ¿eh? Por eso estoy con ella Radic Te voy a tener que jugar con Franco Bien, qué pasa, Stax Muy buena, Stax Aparte te la voy a tener que jugar con Franco Porque no puedo Sí, ponte la bequera, Heavy No te preocupes Sí, Stax Llevaba unos días, tío, que De Jesus YouTube Tranquila Llevaba unos días que quería hacer directo De Black Ops 2 Y bueno, aprovechando ahora que tengo aquí Es que he cambiado el setup Y demás me he cambiado de casa Hugo, te tocará instalarlo otra vez No pasa nada ¿Qué pasa, Stax? Muy buenas Eso Bueno, pues eso Que Eso, que me apetecía jugar Y voy a estar estos días Es que no me apetece ya nada Jugar Black Ops 4 Hasta que salga el nuevo Call of Duty Que tampoco me va a apetecer mucho Voy a estar alternándolo Haciendo eventos en Twitch YouTube y demás ¿Qué tiempo? Sí, Zeus Tío, hace un montón de tiempo Que no Que no te veo por ningún lado Nano Solamente te voy a hablar Por el grupo de WhatsApp Alguna vez Si eso ya hago, tío Supongo que a ti te molará ¿No? El nuevo Call of Duty Es de tu radio ¿Qué ha sido eso? Bueno, Kevin Me estás dando buenas pajitas Tío Para estar jugando con un palo Nano Te voy a hacer un quick A ver si me acuerdo A ver, estoy bien Más Tengo muchos extranjeros Y aparte que esta hora No es la típica hora De la que son solo españoles Es también buena hora Para que De Colombia De Argentina Y por arriba del pecho Es como que Da bien Es muchas veces Que hago directos de madrugada En YouTube Y ahí sí que hay un montón De todos extranjeros No, no puedo El nuevo lo pillo fijo Ya cuatro bajas en mi límite A no ser que se mate constante Ya, tío Te tiene que molar seguro Vamos Mucho campeón va a haber ahí Ya lo sabemos Pero bueno A ver Como todo Habrá que acostumbrarse Vale, vamos a ver Si le pegamos una bajita buena a Kevin Vamos a ver En dos, uno y No Si, hace calor, eh Vamos, Kevin A intentar acabar rápido contigo No, no, no Agregame a WhatsApp Vale, perfecto Apunta Apunta Número José 613 Agárrame la que me Que me duele No pierdes el punch ¿Eh, mamona? Bueno, es que este juego Es que no puedo salir No sé qué pasa en este juego, tío Que siempre que me ponga a jugar Se me da bastante bien, tío No sé Es que no A ver, evidentemente juego mucho peor que antes Pero que es fácil recordar ¿Sabes cómo se jugaba? Hola Hola Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver No Ahora chicos Que tengo más tiempo libre Igual hago directitos también de madrugada Y demás con la gente de fuera A ver, mañana si quiero ya tengo trabajo, eh No puedo Lo voy a tener Ya te dije que no No puedo No puedo, no puedo ¿Qué pasa, Kevin? Te veo por ahí meter un poquito de envirichita, eh Puedes meter lo que quieras, Kevin Vamos a intentar acabar esta partida con estilo Como Dios manda A ver si podemos 18 No, son muy bestias No puedo, no puedo Como lo de montar en bici No se olvida tal cual ¿Lo ves? Se pone a hablar ella y yo juego Eso no es mala idea No No, 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 no No, 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 no Mira, sí, toma Una crota más, vamos a ver Dos, en uno y Vamos a ver Requeríamos Uy Uuuu Que me arrozó el topajón, chao Este tío es un máquina, eh Vamos a ver, vamos a ver, Kevin Mira, 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 Kevin Por dónde viene Pero, Kevin, no te lo escondas ahí Si te escondes ahí Uy, madre mía, ¿a qué le he dado? Con el topajón lo has visto Rebatando Atentos al femenete que se ha comido Luego estas cosas la gente dice que es suerte Porque calcular al tipo Matarlo rebotando así, eh Yo creo que queda bastante claro que el barco es mío, ¿no? Ha quedado bastante claro Cómete la puta verga, me dice el cabrón Eres un hijo de puta Mira cómo me la has terminado Menudo máquina, Kevin, tío Qué símbolo 5 del mal no se siquiera No, 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 no